¿Ya tienes equipo? No, yo todavía no. Es que mi equipo no está. Piénsale, piénsale. Tienes dos semanas. Bueno, lo que resta esta semana y la semana que entra para pensar a qué equipo le vas. Mi equipo no está. Mi equipo son los patriotas y yo pues no. Le tienes que ir a uno de estos. De a fuerza. Sí, sí, sí. Para volverlo más interesante, este mismo tiempo lo tiene usted para poder participar en nuestra promoción y puede ganarse un paquete de carne asada para que pueda disfrutar el Super Bowl del 7, 7 de febrero. Pues va a ser el platillo fuerte de la siguiente semana. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que tomarnos una fotografía. Así es. Una fotografía en la cual usted se incluya e incluya a lo mejor un jersey, un balón o si tiene alguna colección del equipo que sea, sin importar si está o no en el Super Bowl. Lo único que tiene que hacer pues es mandarla al 844-11010 y nos deja su nombre completo. Ahí está un ejemplo. Raiders. El chiquitín le va a los Raiders. Fíjate que Saltillo es una plaza donde hay un sinnúmero de aficionados al fútbol americano. Y lo digo con conocimiento de causa porque pues desde hace muchos años opera aquí una liga que se llama AFAIS. Exacto. Es un semillero de futbolistas, de jugadorcitos de fútbol americano y que terminan pues bueno en los niveles universitarios. Donde también hay equipos de gran nivel, así es de que difícilmente, yo creo que será muy fácil que cualquier persona tenga en casa un souvenir. Por ejemplo, ¿tú a qué equipo le vas de este Super Bowl? Yo creo que debe repetir Kansas nuevamente. Bueno, entonces vamos a ver qué tal. Yo le voy al contrario. Entonces tú le vas a los... ¿Bucaneros? Bucaneros. Exactamente. Para llevarte la contra. Sí, sí, sí. Y a ver qué tal nos va y pichamos unos bombles. De aquí, de aquí del lado, ¿verdad? Sí, cómo no, de aquí del lado. Ándale, exactamente. Muy bien, ya tenemos la apuesta. Ya está la apuesta. Muy bien, ya está la apuesta.